Son las 9 y 12 y tenemos el gusto de recibir en los estudios de RPP al doctor Pedro Ferradas que acaba de estar en el Japón participando en la conferencia de las Naciones Unidas sobre gestión de riesgos naturales y es que él es un sociólogo especialista en este tema y representante en el Perú de una ONG internacional que se ocupa de este asunto con experiencia entonces en todos los continentes del mundo llamada Soluciones Prácticas Buenos días doctor Pedro Ferradas Buenos días a ustedes ¿Qué lecciones trae usted del Japón? ¿Cuánta conciencia hay en los estados que sus responsabilidades van más allá de la politiquería de corto plazo? y que tenemos acá en ciernes problemas que nos concernen a todos, en particular a los países sísmicos con costa como el Perú ¿Qué cosa es lo que ha aprendido usted de nuevo en esa conferencia de la ONU en el Japón? Bueno, en realidad después de la conferencia tuvimos la oportunidad de visitar la zona afectada por el terremoto la zona de Sendai en algunas comunidades y era impresionante ver cómo se están reduciendo los riesgos de desastres ahí ellos han construido no solamente diques para protegerse de los tsunamis sino elevan las carreteras para que también sirvan como medida de protección y elevan también los terrenos donde se van a asentar las viviendas varios metros por encima colocan en las primeras plantas negocios, centros comerciales y en las partes altas va a ir la gente entonces es un cambio muy radical pero que va a impedir que la población sea afectada por los tsunamis en el futuro cuesta millones de dólares, una inversión inmensa pero el tema, la preocupación principal es la gente cómo reducir los riesgos y por lo tanto la muerte, la afectación de las personas en la conferencia internacional se trataron estos temas se hizo, básicamente se apuntó a la necesidad de no quedarse solamente en la preparación y respuesta frente a un desastre, es decir, qué hacer si ya tenemos el desastre encima sino también reducir los riesgos por ejemplo, la preocupación era hasta qué punto estamos construyendo en sitios adecuados qué podríamos hacer para reducir los riesgos que estamos generando día a día imagínese usted y la respuesta es que sí estamos construyendo en sitios abrigados o estamos dejando que se invada lamentablemente se está dejando que se invada en muchos sitios yo estuve hace poco en Piura y veíamos una zona en Piura que anteriormente servía para, que es la laguna de los sistemas de drenaje ahí cae el agua de todo el sistema de drenaje Piura lo están rellenando con basura una parte la siguiente etapa es con material de desecho de construcción y la siguiente es afirmación y casas y esto lo están haciendo todos los días y no hay quien pare este tipo de cosas ¿decisión política? falta de... previsión lo que ocurre ahí es que claro, que esa gente va a ser votante pues mañana entonces... la primera lluvia fuerte que venga en Piura esa gente va a ser víctima y entonces... y están construyendo y ahí hay recursos del Estado la municipalidad tiene algo que ver ahí entonces es necesario no solamente tiene que ver porque está haciendo cosas, favoreciendo este tipo de ocupación sino porque su responsabilidad es exactamente lo contrario de acuerdo a la ley su responsabilidad es evitar que se generen condiciones de riesgo lo mismo lo tenemos aquí en Chosica lo hemos visto todo el mundo habla de las zonas afectadas que fueron construidas hace 30, 40 años pero al entrar en Chosica, nomás en Yanacoto tuvimos unos meses antes de los huaycos esto que tuvieron un gran impacto en la población en los medios de comunicación tenemos en Yanacoto un asentamiento inmenso que está ocupando las zonas de quebrada y la misma población está pidiendo que alguien le diga dónde ir en Chosica hemos visto bueno, tú has estado ahí, Fernando pero en Chosica hemos visto una cosa impresionante y es una manifestación de padres de familia para impedir que sus hijos sean cambiados de colegio a pesar de que el colegio en el que estaban estaba en zona de Huayco o sea, la próxima del colegio va a desaparecer protesta de los padres de familia eso es por desconfianza de que de verdad haya un sitio en la otra escuela falta de confianza en las autoridades no, porque queda cerca de la casa es caminar un poco más en realidad es un problema de falta de conciencia de lo que puede ocurrir y hay que decir que hay una responsabilidad de la población hay una responsabilidad de las autoridades pero también hay algunas iniciativas muy positivas yo estoy recordando algunas de ellas Pedro, déjalo ahí un instante porque tengo en la línea al profesor Mark Curry profesor asociado a una historia del Instituto Robert Clark College de Oregon, Estados Unidos vamos a conversar el cambio climático está agravando estos problemas porque terremotos siempre ha habido antes del cambio climático también y lluvias también profesor Mark Curry, buenos días desde Lima, muchas gracias por atendernos buenos, buenos días usted acaba de obtener un premio que es el premio Eleanor Melville como el mejor libro sobre historia ambiental con un libro sobre el cambio climático y los Andes si no me equivoco si, es correcto correctamente el cambio climático agrava los desastres naturales claro que si el libro habla de los desastres naturales que provienen de los glaciares de la Corriera Blanca desde el año 1941 cuando sucedió el aluvión grande de Guadal y otros si, había otros aluviones de 1945 en Chavín y otro en el año 50 en la quebrada de los cerros que destruyó Guayamco las obras del Cañón del Pazo y ese es un desborde de lagunas ese fue un problema de los glaciares el otro problema es de tragedia de Yungay y Granada de Yurka ok que es una avalancha de hielo y roca que proviene de Nevado Huascarán en el año 60 en el año 62 había una avalancha de Huascarán que destruyó la comunidad de Ramarayurka y otros murieron cuatro mil personas y obviamente en el año 70 con el terremoto había otra avalancha de Huascarán que destruyó Yungay y otras otras comunidades cercanas y ese fue un desastre grande esa fue la avalancha con más muertas en todo el mundo en todo el país señor Marcari tenemos que hacer una breve pausa pero déjeme que le deje plantear una pregunta por favor respecto a los glaciares usted es una autoridad mundial en ese tema y que se está previendo sobre la reducción sino desaparición de algunos de los glaciares más emblemáticos de nuestro país lo retomamos en un instante de pausa por favor él plantea el tema de la ocupación de los suelos que fueron afectados en Huaraz por ejemplo después de la luvia de Huaraz luego de las zonas del grande de Huaraz ha sido al lado de ocupar y en caso de que otro luvia desaparece y no se han tomado menos es bien interesante decir su estudio sobre ese aspecto de Huaraz en Huaraz en Huaraz que nos comente así como como viven allá la fecha en tiendas en tiendas de Huaraz Carlos Martín que es el director de Imagen 30 que puede usar el público en cuencos seleccionados James Pierre el original James de Huaraz va a hablar a Bogatás por teléfono sin comercio sin comercio sin comercio sin comercio para la otra vez sin comercio a la república sin comercio la encuesta claro no sin comercio el inversionista por el ministro la joven ah ya venezolanos financiaron campaña de mando 1808 en 2005 transfiguró el fundador 87.000 días cuentas en familiar de Rocio Calderón monumento histórico en el que descansan los restos de personajes ilustres de la historia peruana de los siglos XIX y XX a Bogatás es el último de los moicanos ¿no? el marqués de Torretaje decreta la segunda modificación a la bandera del Perú propuesta por el libertador San Martín disponiendo que se constituya de tres y su vocación por este tema nace de que ¿dónde está usted el 70? ¿dónde el terreno se encarnada? en la universidad católica en el asiento ¿el año 70? ¿sí? ¿pero qué edad tiene usted? yo tengo 63 años ah yo estaba el 70 en la católica yo yo estoy el 70 estaba en ciencias económicas organizando la ayuda para la vida pero pero el terremoto ese año fue el domingo se produce uno de los domingos no fue una católica en el 74 nos agarró la católica en el 70 en el 74 fue la católica en el 70 fue el domingo la católica estamos en yo estaba en el centro federal de la ciencias económicas y organizamos con la recta lo mandaban las vecinas hasta de Rusia como no lo los ayudó hospital el más grande accidente de aéreo 46 años de sólidos conocimientos y alta calidad humana asume el riesgo universidad de Biola mejores personas mejores profesionales examen de admisión 6 de junio y de peruanos bueno estamos en línea con el doctor Mark Carey profesor de la Universidad de Oregon en los Estados Unidos que nos debía contar algo sobre los glaciares en el Perú lo escuchamos profesor Carey si ahora estamos siempre escuchando el discurso sobre el cambio climático y casi siempre dicen que tenemos que reducir la contaminación atmosférica en el mundo esperando las grandes empresas y otros países como Estados Unidos China y otros países para disminuir la contaminación ese por un lado es correcto tenemos que hacer eso al otro lado en Perú tenemos que adaptarse a un proceso glacial y no solamente esperar a otros países por ejemplo hay lagunas glaciares que siempre están creciendo y pueden dar un nivel de peligro para comunidades más abajo en la conca tenemos que mantener las obras de seguridad que han estado haciendo desde los años 50 más que 60 años de experiencia en controlar las lagunas que crecen ahí al pie de los glaciares por un lado es importante mantener esa tecnología ingeniería que los peruanos son expertos en controlar las lagunas tenemos que continuar con eso hoy en día porque siempre hay problemas además tenemos que tener en cuenta que hay avalanzas hay riesgos también que no puede controlar como dice hay terremotos que siempre van a pasar ese no tiene nada que ver con el cambio climático pero podemos instalar sistemas de alerta temprana podemos hacer más educación en las comunidades podemos hacer zonificación para que no construyan casas y edificios dentro de una zona de aluvión hay cosas así que podemos hacer hoy en día para pelear para luchar contra el cambio climático sin esperar otros países eso significa doctor presupuesto y eso significa decisión política lo tenemos buena pregunta me impresionó mucho en la historia de la cordillera blanca es que los ingenieros han hecho proyectos estas obras de seguridad y quiere decir han quitado agua de la laguna han reducido el nivel de agua dentro de una laguna para disminuir el riesgo ese no costó tanto como en otros países por eso digo que son pioneros en la ingeniería porque hicieron proyectos sin un presupuesto muy grande es posible hacer eso muy bien también la educación en las comunidades para conversar sobre que hacemos en el caso de una aluvión podemos escapar por arriba algo así la educación no es solamente el presupuesto no tenemos que dedicar simplemente tecnología para evitar los problemas muchas gracias profesor Marcari recuerdo que usted ha publicado un libro en la universidad de Oxford que ha ganado el premio al mejor libro sobre la historia del medio ambiente en América Latina muchas gracias por sus explicaciones a RPP Noticias tenemos un testimonio vamos a irnos a Guaraz Carlos Martínez es un periodista es director de imagen y prensa del Poder Judicial y estuvo a los 14 años de edad en el terremoto y es un sobreviviente colega Carlos Martínez buenos días desde Lima si tema buenos días como te va Carlos cuéntanos por favor que sentimientos se te presentan en el cerebro cada vez que hay un día 31 de mayo bueno con mucho dolor mucho dolor un recuerdo de frustración un recuerdo de pena de haber sufrido de la teoría de los testigos de los seres queridos una frustración de perdidos amigos familiares y de arte en un minuto sin nada o sea un recuerdo de hambre un recuerdo de desesperación de saber de qué y preguntarte como joven o adolescente en qué época se está pasando sin tiempo Dios mío Dios mío pero bueno que más esto esto nos hace reflexionar que hay que estar preparados porque el hecho de vivir una 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 catástrofe de este nivel como vivimos nosotros donde yo perdí a mi hermana enteratriz una señorita de 18 años deportista bella alegre y a un hermano menor de dos añitos entonces dice Dios mío mi gesto ¿no? yo recuerdo mucho que estaba en un convento con unos sacerdotes haciendo una vida dominical el camino se cayó yo no sé cómo me salve solamente empecé a correr fue la infección la desesperación y pues llegué a una pista a una calle donde se destruyó y como se destruía todo el convenio entonces son cosas que a veces se te vienen a la mente y dicen Dios mío ¿qué hacer para prever esto? ¿qué hacer? a mí mi testimonio es que cuando después de los meses o tres meses volvimos al colegio volvimos al colegio a unas aulas presa ubicadas que se decayó todo y ahora éramos 35 alumnos y ahora éramos 35 alumnos cuando estudiaste solo volvimos 12 con el marzo ya se había nacido ya se ha fallecido con los que quedaban eran múlfano padre y madre o no tenían o no no habitaban y esa vez que no se vive para estos días vivíamos en campamentos y jóvenes que tenían su familia niños que tenían sus padres que eran franquidos y caminaban como niños y ambulando por las calles pero no tenían mal no tenían tiempo de querer ni socorrer es un recordar es muy triste o sea muy doloroso muy triste muy doloroso comprendemos comprendemos Carlos Martínez lo que nos ha contado usted de la pérdida de dos hermanos ¿no? pero quizá mi hermana Esperatriz mi hermana Esperatriz es una gran deportista de Guaraz y un hermanito mío que estaba que tenía dos años que tenía mucho 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 futuro que era el último de la familia pero siempre lo recordamos con mucho cariño ¿y dónde estaban ellos cuando se produjo el terremoto señor ellos estaban en casa y resulta que cuando empezó el terremoto mi hermana volvió por el bebé porque se había quedado dormido y cuando mi abuelo le saca al niño y le agarra la casa en la puerta y descubre todo muchas muchas que a desenterrar a mucha gente yo en el camino que iba a buscar a mi hermana había mucha gente que se quejaba sería útil y estaba tan enterrado probablemente toda la gente se corría porque decían que se había generado y no había forma de auxiliarnos porque todos buscábamos ayudarnos muchas gracias por este testimonio Carlos Martínez quizá convenga sin embargo recordar también que hubo un movimiento de solidaridad en el país acá nuestro invitado Pedro Ferradas nos contaba que organizó en su Universidad la Católica un movimiento de recolección de víveres y de objetos útiles hubo una movilización nacional e internacional en Francia por ejemplo grandes artistas hicieron donaciones de cuadros entre ellos Picasso y Dalí que vivían en el año 70 y Rusia mandó un avión hospital que se cayó y es el más grande accidente usted recuerda eso también Carlos Martínez si yo recuerdo que si llegaron los cubanos y entraron en un hospital y eso fue el primer hospital en general que llegó o sea yo recuerdo que no fuimos con la familia que quedaba al hospital de los cubanos y los cubanos empezamos con una depresión empezábamos con un destre pero catastrófico o sea yo particularmente mi hermano y los amigos que me decían Carlos ¿a qué no se salir ya no jugábamos ya no corregiábamos que nuestro el profesoriente estaba en el para que ya o si ya cuando tiene sentido David a los 15 años en la vida en esta situación y fuimos con los jugados los juganos nos quedaron mucho fueron prácticamente digamos los eventos que nos conciliaron en su momento oportuno yo en ese momento supe que Cuba era un país solidario y es un país solidario gracias a ellos muchas gracias muchas gracias por esto de acuerdo muy enfermas muy enfermas muy bien Carlos muchas gracias si 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 yo creo que esto es una esto es una un recuerdo un recuerdo de de primero de de solidaridad cuando cuando pase esto siempre está preparado para ayudarnos protegernos también es un día de bastante la recepción tema porque yo no sé Lima como esté preparado para para afrontar un sismo un terremoto de esta catástrofe porque fíjate nosotros en Guarán es una zona de tierra donde hay río hay agua queremos caminar 20 30 cuadras para buscar un poquito de agua si pues bueno de acuerdo Carlos muchas gracias es una mala señal sin embargo José María que el día viernes que hubo simulacros hubo menos participación el día viernes a las 6 de la tarde esquina de Chiclayo con Varela Miraflores salí me paré en medio de la pista como siempre hago como debe ser en el piso pasaban carros decían que haces ahí Chema jajajaja como jajaja le dije no has oído que hay un simulacro no, no he oído impresionante deberían escuchar un poco más RPP Noticias porque acá repetimos esa mañana que era un día importante como entrenamiento y preparación hacer frente a ríos naturales bueno Pedro muchas gracias por haber estado con nosotros que le dirías a los políticos que están escuchando y que están viendo este tema de las invasiones por ejemplo ahora tenemos una invasión en el Morro Solar vamos a ir con nuestra compañera Johanna Guispe a que nos cuente que es lo que está ocurriendo evidentemente zonas donde no se puede construir donde no se debería poder construir así es definitivamente lo que uno hace ahí lo paga tarde o temprano se paga tarde o temprano y es necesario es indispensable que se frenen estas cosas hoy en día existe la ley de gestión de riesgo y hay responsabilidad directa incluso penal para los políticos las autoridades que promueven y autorizan este tipo de cosas gracias Pedro que no se puede construir no se puede construir la ley de gestión de riesgo y hay responsabilidad que no se puede construir la ley de gestión de riesgo y la ley de gestión de riesgo